Hola, Buenas tardes, Gracias por acceder los secretos de los Maestres. Quiero hablar una cosa con relación al libro Los 28 Beneficios de la Prática de la Meditación. En el Budismo, en Oriente, en Asia, y especialmente en la filosofía budista y en la filosofía taoísta, nos comprendemos que cuando usted quiere un poco de luz en su vida, los espíritus protectores del ser humano, los anjos, como usted quise llamar, van a colaborar para que usted encuentre una salida, para que usted encuentre unas respuestas a sus deseos. Entonces, si usted está accediendo el sitio, el blog, los secretos de los Maestres, usted pide el libro y recibe el libro, y hoy usted está medio triste, medio cansado o cansado, ahí usted pega el libro, se concentra un poquito, hace un pedido para la divinidad que usted quise y abre el libro. En la página que usted abrir, los seres espirituos van a te aconsejar. Entonces, en cada página del libro, en cada día, usted va a tener una pequeña práctica espiritual. Está asociada con una presa o un mantra, ¿está bien? Entonces, no olvides que cuando nosotros, seres humanos, queremos la ayuda de Dios o de los deuses o de los Budas, ellos escuchan tu pedido, ¿está? Es que muchas veces la persona quiere el suyo, no lo que tiene que ser, ¿cierto? Usted no puede pensar que aquello que te acontece es un castigo. No existe en Asia, en Oriente, la idea de que un Dios te pueda castigar. En realidad, el sufrimiento que la gente recibe es porque la gente mismo colectó. Por consecuencia, ¿qué iramos o no? El Buda te dice que el gran problema del ser humano es la ignorancia. Ignorancia quiere decir que yo no sé quién soy yo. Y como yo no sé quién soy yo y yo no tengo acceso al mi íntimo, yo cometo muchos errores. Pero no es que hay culpa. No hay culpa de cometer errores. El problema es que la persona muchas veces no quiere aceptar que está errada. Y no hace nada para mejorar. Que no es tu caso. Si en tu caso, usted está pasando por un momento difícil de tu vida y usted pedir ayuda, ayuda bien. Porque ese es el compromiso que los seres espirituales tienen de nos ayudar. No se olvides de eso. Es muy importante. Así como su santidad, el Papa fala, rezan por mí. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo. Hay muchas cosas erradas en el mundo. Ok, pero si quedan en un canto llorando, no adianta de nada. Entonces, usted tiene que sentarse, escoger en tu día un momento en que usted pueda estar en silencio, se recluye de tu valor interno, te recluye para dentro, procura un momento de paz en tu corazón, ahí abre el libro, y algo mágico va a acontecer. Lo que está escrito es para usted. ¿Está bien? Entonces, ahora, usted tiene el quinto, el quinto de la secuencia, el quinto día, por decirlo, la quinta práctica. Se dice la práctica de la meditación, elimina el miedo. Hoy en día, si no puedo hablar 100%, vamos a hablar 99%, las personas tienen miedo. Miedo al fracaso, miedo a que la vida no dé certo, miedo a que vengan ladrones y te tiran la cabeza, miedo de que una bala perdida te atinja. Imagina los cariocas como están viviendo allá, que no puedes salir con la familia que una bala perdida te pega y te lleva a tu hijo, a tu madre y a tu padre. Entonces, nosotros vivimos aterrorizados y, al mismo tiempo, la media muchas veces colaboran para eso, porque te hablan de todo lo que ocurre en el mundo. Entonces, llega un momento en que el miedo toma cuenta de nuestra vida. El miedo, de acuerdo al budismo, tiene dos origines. El deseo que usted no puede realizar y la raiva que surge de esa incapacidad de realizar el deseo. Entonces, se presta atención. ¿Cuántos deseos usted tiene que realmente vale la pena seguir detrás de ellos? Entonces, haz tu trabajo. ¿Está bien? Primero, realizar, satisfacer todos los tus deseos puede ser que no sea posible. Mira, yo quiero comprar un Rolls Royce para mí, pero no sé dirigirlo. Entonces, no tengo como pagar. Claro, yo puedo hacer diabos para comprar ese carro, pero posiblemente voy a hacer sufrir a mucha gente. Voy a empezar por mi familia, mis hijos y mi mujer, mis padres. Pero si mi deseo es tan fuerte que yo hago de todo para conseguir, va a llegar el momento en que me voy a deparar con mi imposibilidad. En el momento en que usted se depara con tu imposibilidad, con tu propia ignorancia, usted va a comenzar a sentir mucha raiva de usted mismo y del mundo. Hoy tenemos otro problema. Las personas culpan al mundo de su fracaso. Y el mundo no tiene nada a ver con usted. El mundo como está, las personas son como son. Y el mundo está como está. Y todo el mundo está intentando acertar. Por consecuencia, para de culpar los otros y se corrige. Puede ser un poco más complicado, pero es mucho mejor. El acto de corregir a sí mismo es muy bueno porque te da sabiduría. Ahora, usted aprende a trabajar consigo mismo. Y de repente, quién sabe, usted consigue comprar tu carro. Pero si no conseguir comprar tu carro, ir a un paseo en el exterior, comprar una ropa nueva, procura la causa. ¿Cuál es el empecilio que usted tiene? Tiene falta estudios, tiene que estudiar. Tiene falta vitalidad, tiene que se cuidar. Si te criticas mucho las personas. Entonces, vea que el error o el error o la causa por la cual usted no conseguir realizar tus desejos está en usted mismo, no en el mundo. Pero si usted tiene mucho miedo, aquí va a pegar en la página del libro que dice el quinto principio, la meditación elimina el miedo. usted va a encontrar un mantra man es pensar tra es proteger no es una forma no es un feitiño, no es cosa ninguna eso es bobage quien dice eso no sabe lo que está hablando mantra quiere decir proteger a mente de los pensamientos cerrados como tiene el mismo poder de la prece cristal cuando usted junta las manos y usted piensa en Jesús y usted hace una prece usted está protegiendo tu mente de los pensamientos cerrados y no se habla aquí en Brasil que en mente vacía la cabeza del diablo es la casa del diablo, es exactamente eso entonces no se esquece si usted está con miedo usted tiene pesadillas, tiene una criança que tiene pesadillas usted abre el libro, lee lo que está escrito y va practicando un mantra de que usted vea que el miedo desaparece y la crianza para de tener pesadillas si es una criancilla y ella tiene pesadillas a noche usted da para que ella fasa de noche si usted es católico o cristal entonces ensina a tu hijo a rezar de noche ¿tá bueno? ponle una fotita que a gente tenía cuando era criança del anjo de la guarda para la crianza eso es muy serio ¿tá bueno? obrigado y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.